Hola a todos, quiero darles la bienvenida a esta segunda jornada de arquitectura. Segunda jornada de arquitectura, repensando el hábitat en un tiempo de pandemia, tratando de encarar el avance de nuestra arquitectura de una manera sustentable, pensando en una ciudad sustentable. Bueno, debo agradecer al Departamento de Arquitectura, docentes, alumnos, al Director de la Cajera, a la Secretaría Académica y al Instituto de Informática, que hacen posible que en esta situación de pandemia podamos llevar adelante estas actividades, estas actividades traducidas en la segunda jornada de arquitectura. Generar este ámbito de debate para que con un amplio debate y discusión podamos avanzar sobre el crecimiento de nuestra ciudad, sobre el crecimiento urbanístico de nuestros pueblos, pensando en un crecimiento sustentable. Seguramente, el crecimiento demográfico hace que repensemos cómo también brindarle un hábitat adecuado a nuestros habitantes, pero que sea de manera totalmente responsable, organizando esta característica que tiene que ver con la planificación urbanística de nuestros pueblos y de nuestras ciudades. Los ejes de nuestra carrera, de esta carrera que se dicta en la Facultad de Tecnología, basados, digamos, en las características que debe tener un arquitecto en la actualidad, no quiere decir que tengamos que asumir totalmente el modernismo, sino tratar de hacerlo, si es que tenemos que avanzar sobre lo moderno, pensando en cómo conservar nuestro patrimonio cultural, nuestro patrimonio histórico, pensando en la sustentabilidad de nuestra región, y creo que de eso se trata el objetivo principal de esta jornada. Repensar la evolución de nuestro sistema bajo una modalidad sustentable. También, la idea es tratar de exponer los distintos trabajos de investigación que se vienen realizando en esta área de la arquitectura, para poder generar nuevos proyectos de investigación, crear un ámbito colectivo y de reflexión de debates en tiempos de pandemia. Quiero también agradecer enormemente la predisposición de los conferencistas para participar en esta jornada, con temas muy relevantes que, de alguna manera, hacen muy interesante la participación en estas jornadas. Así que un agradecimiento pleno a los conferencistas. Gracias por venir virtualmente a nuestra provincia de Catamarca y ser parte de estas jornadas. Quiero agradecer también a todo el equipo que hace que en estos momentos difíciles, incluso haberse les ocurrido organizar estas jornadas, hace que tengamos esas capacidades, que nada es imposible cuando uno tiene las herramientas sino los elementos necesarios, sino tomar decisiones para poder convivir y poder salir, digamos, de estas situaciones a través de estas actividades que enriquecen nuestros saberes y nuestros conocimientos. Nada más que desearle éxitos, que seguramente va a ser así, y esperemos que en las terceras jornadas de arquitectura el año que viene podamos organizarlas de manera presencial, aunque si es necesario también llevarla a través de la virtualidad para que conferencistas que no puedan acercarse a nuestra provincia por distintas situaciones puedan hacer eso. Simplemente eso, desearle nuevamente el mejor de los éxitos y muchas gracias.